Revuelo han generado las declaraciones desde la cárcel del ex-Seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien aseguró que el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, omitió información al presidente Boric sobre democracia viva. En Revolución Democrática, el partido de Crispi afirmaron que estos dichos no aportan ningún antecedente nuevo a la Fiscalía. El caso Convenio sin duda marcó la agenda política del 2023, el que se destapó después de conocerse la entrega de millonarios recursos a la Fundación Democracia Viva. Situación que tiene a Daniel Andrade, representante legal de ella, y a Carlos Contreras, ex-Seremi de Vivienda de Antofagasta, en prisión preventiva. Desde la cárcel de Antofagasta, Contreras dio una entrevista a La Tercera, donde puso en cuestionamiento al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, al decir que le omitió información sobre democracia viva al presidente Boric. Es indispensable que la verdad salga a la luz, y aparentemente la única forma de hacerlo va a ser a través de una investigación judicial. Toda declaración que haga el imputado Contreras puede ser parte de una estrategia judicial, es evidente que no se ha aclarado del todo cuál fue el rol que efectivamente jugaron Miguel Crispi y su tía en el caso Convenios. Afirmación de Contreras, a quien se le imputan tres delitos de fraude al fisco, que pone nuevamente la atención en la figura de Crispi, militante RD. En tanto, desde su partido salieron en defensa de la figura del jefe de asesores de Palacio. Las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para Fiscalía. Desde Revolución Democrática hemos colaborado desde el primer momento en que se esclarezcan los hechos. Hemos dicho no va a haber espacio ni para corrupción ni para impunidad. Y en ese sentido hemos colaborado productivamente en que esta causa pueda avanzar. Que tengo conocimiento es de un rumor. Que lo que dice es que hay algo relacionado con Daniel Andrade, una fundación que yo hasta ese momento ni siquiera sabía que existía. Fue el 6 de noviembre del 2023 cuando el jefe de asesores del segundo piso de la moneda compareció ante la comisión investigadora del caso Convenios. Ahí afirmó que tomó conocimiento el 7 de junio del mismo año mediante un rumor de lo que estaba pasando con Democracia Viva. El presidente supo el día 16, yo me enteré de este rumor el día 7 y mi actuar tiene que ver con lo que entiendo corresponde con mi función. Contreras afirmó en la entrevista que Crispi también habría omitido información a la comisión investigadora en aquel momento. Que se confirmaría la teoría que tuvimos varios en la comisión investigadora. Que la moneda estaba poniéndole un velo de opacidad, de mentiras a la exposición que hizo Miguel Crispi y otras personas de gobierno. Si se logra determinar que Miguel Crispi tuvo responsabilidad en no informar de los alcances del robo de Democracia Viva, debe enfrentar el proceso como cualquier ciudadano en nuestro país. Todo esto cerca del inicio de una comisión investigadora 2.0, la que comenzará en marzo de este año. Una aplicación ha sido de gran ayuda en la recuperación de vehículos robados. Se trata de tecnología entregada de manera gratuita a los equipos de seguridad de los municipios que colaboran con la policía en la búsqueda de vehículos robados. Aquí les vamos a mostrar cómo funciona y además el testimonio de una persona que recuperó su auto con la ayuda de este sistema basado en inteligencia artificial. Registros de una encerrona que el conductor del vehículo logró frustrar ocurrió la madrugada de este martes en una de las salidas de la autopista Costanera Norte. La víctima pudo librarse del robo. Nelson, no. El auto que estos sujetos usan es su auto, el que horas antes entregó sin resistencia a los mismos antisociales. Y bajan tres, dos por el lado del conductor, dos por el lado del pasajero, pegándole a los vidrios. No vi armas, solo vi fierros. No me consta en nada de los demás. En lo cual ya como no pude echar marcha atrás, decidí bajarme. Entrego todo y con calma les paso la llave. El gallo estaba muy eufórico, el que estaba al lado mío. El shock de lo vivido aún lo procesa. Cuenta que esta ha sido la semana más difícil de su vida. Sin poder considerar el sueño, temeroso, sintiéndose vulnerable. Pero al menos hay un consuelo. Nelson recuperó su auto y el hallazgo fue posible gracias a una aplicación usada por cerca de 180 municipalidades en todo el país. Varias de ellas de la región metropolitana como Maipú, Pitacura y Renca. Junto a Miguel, vamos a recorrer algunas calles de la comuna de Renca para entender cómo funciona esta innovadora aplicación. La aplicación Woff la tenemos alrededor de hace un año más o menos. Estos dispositivos monitorean y analizan las patentes que van pasando por las calles de manera simultánea. Miguel, ¿qué elementos crees tú que aporta esta aplicación a la recuperación de vehículos robados? ¿Tal vez la inmediatez de la información? ¿Es más fácil contrastar datos? Claro, como están en línea, lo que nos permite a nosotros es ir chequeando gran cantidad de vehículos que están en circulación, como ustedes han visto. Vimos un par de años atrás que aumentaba el robo de vehículos, disminuía la cantidad de hallazgos. Entonces buscamos tecnología nacional a una empresa chilena, Say by Wolf. Nosotros financiamos el avance de esta aplicación y así fuimos trabajando con los diferentes municipios porque no podíamos tenernos solos nosotros. Unos mil vehículos fueron recuperados durante 2023 por distintas municipalidades solo de la región metropolitana gracias a esta tecnología. Pitacura se encuentra en el primer lugar del ranking con un total de 140 autos recuperados el año pasado. Nosotros contamos con 10 pórticos de lectura plaga patente, además contamos con 8 móviles que cuentan con esta herramienta para poder detectar no solamente los autos que son robados y obviamente después posteriormente recuperados, que tenemos buenas cifras, sino que también ayudan a mitigar otros delitos como encerró una... Hay una lectura inmediata, simultánea, de tres vehículos. Esto es un aplicativo de inteligencia artificial. Entonces, obviamente, capta la patente, recoge todos los datos de ella y se arroja algún match positivo. Esto, que puede ser algún encargo vigente, alguna irregularidad que tengan estos vehículos, nosotros tomamos en forma inmediata contacto con carabineros a través del trabajo colaborativo. La optimización del tiempo respecto a la verificación de datos es una de las grandes ventajas de este sistema. El año pasado tuvimos 20 vehículos que fueron recuperados en movimiento, 62 vehículos que fueron recuperados estando estacionados. Y si a esto le incorporamos este dispositivo que tenemos nosotros en 7 vehículos de seguridad comunitaria que están patrullando, gracias a este dispositivo nosotros tuvimos la posibilidad de escanear 238.000 patentes. Fue, de hecho, el equipo de seguridad municipal de Renca el que dio con el auto de Nelson. Nelson, muéstrame cómo quedó tu auto después de este atraco. Bueno, tiene un choque acá en la parte trasera, ya que, bueno, por lo que sé, ya chocaron dos veces. Y acá tiene, o sea, uno ve y no tiene nada, pero sí se nota que chocaron porque se rompió la máscara. Nelson, ¿y todo esto que te pasó, en cuánto ocurrió? Habrán sido menos de dos minutos, un minuto. Y tú me comentabas que ellos con palos, fierros, intentaron quebrar los vidrios. Los vidrios, claro, o sea, acá lo limpiamos un poco, ya, le pegaron bastante fuerte, pero el auto tiene láminas de seguridad. O sea, uno en ese momento, uno piensa, ya, me quedo adentro, pero entre que saquen una pistola, porque al final a uno no le consta nada. Una herramienta que se suma a las estrategias para disuadir el delito de robo de autos, así como también a desbaratar bandas de crimen organizado a través de la recuperación de los vehículos en los que se dedican a delinquir por distintas zonas de la capital. Hay organizaciones que generan todo lo que es la orquestar, todo lo que es el robo de vehículos motorizados, reclutando muchas veces a adolescentes para que se genere el tema del robo de vehículos, pero posteriormente lo que nos importa a nosotros saber es el destino de estos vehículos generalmente robados. Algunos van a ser comercializados en un mercado informal y por otra parte, otros pasan a ser parte de un mercado negro de parte y pieza o de repuesto, mejor dicho. Esa pudo ser la suerte del auto de esta víctima, pero su vehículo apareció seis horas después del robo. La clave, según expertos, está en la coordinación y cooperación entre municipios, comunidad, privados y carabineros. En 2023, el departamento CEP de Carabineros desarticuló 157 bandas que se dedicaban a la sustracción de vehículos motorizados en distintas comunas de la región metropolitana como Maipú. DL-1-7 mantiene en cargo vigente por robo en autoseguro. Ahí alertó de que este vehículo que se mantiene enfrente de nosotros mantiene en cargo vigente. D-S-Z-1-6-7. Hay que validarlo con la comisaría. Tras la alerta realizada automáticamente por la aplicación, el protocolo en estos casos le exige a los patrulleros dar inmediato aviso a carabineros quienes deben tomar el procedimiento para la recuperación del móvil. Tarea facilitada por la tecnología. Pero además fuimos testigos de cómo en cosas de segundos se realizó la validación de la información. Fue muy rápido. Sí, no se demora mucho. Es un sistema bastante rápido. Se ha visto vehículos. Cuando llegamos a la comuna solo teníamos ocho vehículos de seguridad. Hoy contamos con 42. 22 de ellos cuentan con la tecnología de lectura placa patente, lo que a la fecha nos ha permitido recuperar 28, alcanzando en comparación con el año anterior una disminución del 30%. La tecnología a disposición de los municipios para hacerle frente a este delito que durante el último tiempo se cometen circunstancias extremadamente violentas. Por ello, aseguran es relevante avanzar en el desafío de automatizar procesos y llegar oportunamente. Sabemos que en ese minuto tal vez uno se bloquea, no estás pensando en nada, pero decidiste antes de todo ir a poner la denuncia. O sea, pasan un montón de cosas por la cabeza. Pensé en irme a la casa y después ir a poner la denuncia. Pero como filosofía de vida en mí está siempre hacer lo correcto y seguir los pasos. O sea, sé que lo primero que hay que hacer es poner una denuncia frente a cualquier delito y mientras antes mejor. Nelson ahora espera retomar poco a poco sus rutinas, superar el miedo de volver a conducir y, sobre todo, que su testimonio ayude a generar conciencia.